Buenas Joselix Titanes, antes de comenzar el vídeo te voy a pedir que si te vas a suscribir actives la campanita ya que no vale la pena que estés suscrito sin tenerla activada así que si ya estás suscrito y la tienes desactivada por favor activala, por cierto, si aún no has hecho tus preguntas en la sección de preguntas 2021 ve a hacerlas ya que el plazo vence el 6 de diciembre de 2021, ahora sin más que decir comencemos con el vídeo. Esta imagen lleva años en internet y se sigue compartiendo de un supuesto alien, sin embargo sabemos que la criatura de la imagen no es un extraterrestre ya que se desmintió hace años y aún así se sigue compartiendo, en este preciso momento les mostraré una imagen donde se ve que en realidad es un mono que le arrancaron la piel, no mostraré la noticia ya que me pueden dar un strike por copyright, pero dejaré unos links en la descripción de este vídeo para que puedan ver la noticia junto a unos vídeos de una investigación hecha por Oxlac. Bueno Joselix Titanes, gracias por ver el vídeo, en mi agenda tengo anotados los vídeos que me han estado pidiendo, los estaré subiendo de a poco, cada semana hay un vídeo nuevo así que por favor activa la campanita ya que si la tienes desactivada no sabrás cuando se sube cada vídeo, nos vemos en el próximo vídeo y si llegaste al final del vídeo no te vayas sin puntuar ni comentar.